Hola personas del internet, soy X y hoy vengo con un nuevo video de poder de Ajime no Hippo, como he visto el gran recibimiento que esta saga de videos ha tenido, he decidido darles más, bueno, sin más preámbulos, empecemos. La primera pelea que veremos es una de mis preferidas, debido a como construyeron el ambiente de este, me refiero a la pelea de Tatsuya Kimura, vs Ryomasiba, una pelea muy increíble y que logro resaltar de gran manera al personaje de Kimura. Empecemos con Masiba, quien después de ganar el título nacional, lo pudo defender en 3 ocasiones, por lo que tenía un nivel bastante decente, aunque no creo que esté al nivel de Hippo, esto debido a la reacción que tuvo, al ver la pelea de Hippo contra Sendo, se le veía una expresión de sorprendido, molesto e incluso inspirado, por esto lo pondré en un nivel de campeón nacional, superando el promedio de este nivel. Pero la verdadera estrella de esta pelea es Kimura, quien al ser su primera pelea por el título se le veía muy preocupado, pero no se rindió, decidió entrenar con Miata, donde después de un duro entrenamiento lograría desarrollar su golpe insignia. El golpe del pez dragón, la pelea estaba muy igualada, pero lamentablemente, Kimura perdería, así que por eso, pondría a Kimura en un nivel de campeón nacional, un poco más bajo que Masiba. Aunque este perdiera, evito que Masiba peleara con el número 5 del mundo, ya que esto solo sería si Masiba ganaba de una forma aplastante, pero como no fue así, esa oportunidad se perdió, además de que Masiba se dio cuenta de que aún no estaba listo para el mundo. Ahora pasaremos con la pelea de Hippo contra Sanada, en este combate Hippo no había mejorado mucho desde que peleó contra Sendo, así que lo dejaré igual, rozando el nivel de ranqueado mundial. Mientras que Sanada tenía un nivel de poder similar a de Masiba, pero logró darle problemas a Hippo, ya que este estaba nervioso, al ser su primera defensa, mientras que Sanada ya había sido campeón de otra división, además de sus técnicas, el Jien, y Tsubamega Esi, dos técnicas bastante problemáticas, que dejaron a Hippo en las últimas. Estas técnicas se las enseñaría un viejo amigo de Kamogawa, un señor llamado Dankichi. Una buena pelea, pero sería igualada por la siguiente, y me refiero a la pelea de Miata vs el campeón del Pacífico, Arnie Gregory. El poder de Arnie era muy alto, y obvio debía de serlo al ser el campeón del Pacífico, sus golpes eran comparados en fuerza con los de Hippo, y demostró una técnica muy buena, así que lo pondría con un nivel de poder igual al de Hippo, rozando el nivel de ranqueado mundial. Aun con este gran nivel, empezaría la pelea, y caería con una contra de Miata, pero Arnie dio gala de una gran resistencia, levantándose y siguió peleando. Era obvio que Miata era más rápido, dominaba la pelea, y cuando se dispuso a lanzar una contra, Arnie sacaría su as bajo la manga, deteniendo la contra con una técnica llamada, Bloody Cross. Miata caería varias veces en esta jugada, lo que lo lastimó mucho, sin embargo decidiría lanzar una contra final, usando todo el peso de su cuerpo, destruyendo la técnica de Arnie, derrotándolo, y así Miata se volvería el campeón del Pacífico, superando a Arnie, y por lógica, a Hippo también. Ahora veremos una pelea, bueno más bien un sparring de Hippo, contra nada más y nada menos, que el campeón mundial de peso pluma, el poderoso boxeador mexicano, Ricardo Martínez. Ricardo había volado hasta Japón para enfrentar al gran boxeador, Eijidate, así que pidió de compañero de entrenamiento al campeón nacional de Japón, para este momento Hippo ya habría aumentado su poder un poco, igualando a Miata, cuando inició el sparring Hippo decidió dar todo desde un inicio, pero nada funcionaba contra el campeón, ni las fintas, ni nada que le lanzara, el campeón solo usaba su izquierda para contrarrestar a Hippo, demostrando que estaba muy, pero muy por encima de Hippo, Ricardo muy contenido, estaría al límite de un rankeado mundial, demostró este gran poder deteniendo el Dersi Roll, y noqueando a Hippo, con solo una mano. Sin duda alguna, un verdadero monstruo, ahora veremos que tal le va a su rival, el samurai japonés, Eijidate. El compañero de sparring de Date, era Miata, quien debido a su refinada técnica era muy buen compañero para este, quien se mostró muy superior a Miata, aunque no tanto como Ricardo ante Hippo, incluso Miata si lograba esquivar uno que otro golpe, así que un Date contenido, estaría en un nivel de rankeado mundial. Ahora por fin viene una de las peleas más esperadas por todos, Ricardo Martínez vs Eijidate, ambos poderosos boxeadores quienes nos entregaron una pelea inolvidable. Empieza la pelea y quien toma la delantera es Date, dándole dos izquierdas a Ricardo, sorprendiéndolo. Date y Ricardo se estaban conteniendo, pero quien se mostraba superior era Date, quien incluso volvió a su estilo original de boxeo, mientras que Ricardo se mantenía en guardia y tirando puras izquierdas, ambos estaban parejos en este primer asalto. En el segundo asalto, Ricardo demostraría su poder, tirando una potente derecha que sorprendió a todos, aumentando así su poder, dando unos buenos golpes a Date, pero este no se quedaría si, aumentó su poder un poco más, lo suficiente para resistir los golpes del campeón. Este asalto terminaría, con ambos nuevamente muy parejos, en este momento Ricardo se dio cuenta de que no podía vencer a Date sin ponerse serio, así que con una mirada llena de espíritu de lucha, iniciaría el tercer round. Y quien tomaría la iniciativa ahora sería Ricardo, demostrando su verdadero estilo de boxeo, uno que era agresivo, pero sin perder la serenidad de este, ahora no solo tiraba jabs, sino también ganchos, uppercuts y demás combinaciones muy potentes, y Date aumentó su poder un poco, pero no fue suficiente para alcanzar el monstruoso poder de Ricardo, quien ya habría entrado en la categoría de supercampeón. Date estaría muy golpeado, incluso con costillas rotas, pero logró llegar hasta el noveno asalto, donde tendría una oportunidad de derrotar a Ricardo, lanzándole un rompecorazones para así terminar la pelea. Lamentablemente para él, Ricardo hizo un bloqueo con el codo, evitando el golpe y no solo eso, sino que también destrozó el puño de Date. Para este punto Date ya no tenía esperanza en poder ganar, ya se había resignado a perder contra el campeón, pero gracias a su esposa Date, tomó fuerza de donde pudo, logrando realizar otro rompecorazones, cuya velocidad y precisión eran perfectas, atravesando la guardia de Ricardo impactando en el pecho de este. Era la oportunidad de Date, solo un golpe más y esto se acababa. Pero, algo sucedió. Ricardo logró esquivar el golpe, ¿cómo era posible esto? Pues debido a la fractura de Date, además de su cansancio, el golpe solo llevó velocidad y precisión, pero nada de potencia, lo que lo hizo inefectivo, Ricardo quien se veía como si nada hubiera pasado, el poderoso dios del sol aduló a Date, y con un último golpe, el valiente samurai japonés, perdería la pelea. Gracias por ver el video.